Hoy es uno de esos días para nosotros. Hoy nos despedimos de todo lo que nos era familiar. Todo lo que nos resultaba cómodo. Pasamos página. Pero solo porque nos vamos. Y eso duele. Hay personas que son una parte tan importante de nosotros que estarán ahí pase lo que pase. Ellos son nuestra tierra firme. Nuestra estrella polar. Y esa voz de nuestro corazón que siempre nos acompañará. Siempre. No, Alexis, estoy bien. Tengo mis canales en la tele, mi Xbox, tú. Diviértete. No pienso en preocuparme por ti esta mañana. Yo también te quiero. No puedo. No lo puedo. No puedo. No puedo. Proyecto agar Brexit. IGO. ¿Qué quieres? A ti. Lo siento mucho, Kassel. Perdóname. Lo siento mucho. ¿Qué ha pasado? Se escapó y ya está. Casi muero. Y solo pensaba en ti. Solo quiero estar contigo. Sabes. Bueno. No. 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 Gracias por ver el video